Desde que llegué yo los miro muy curiosos Ya que estoy aquí yo los miro muy furiosos Bien escandalosos, a poco están nerviosos Lleguenme de frente, batos maliposos Yo no quiero nada, no les debo nada Uno, dos, tres, se me van a la chingada If you ain't got nothing, you ain't got nothing for me Homie, I'm not crazy, stupid Ya, si se hace la saben, wey, 2014 Mi fallazo, M is crazy We's gonna be celebrating 420 All the world, my boys, me solta a leg Hey, welcome, where you falling Tu triste, yo, my voice, our relationships, a sick one Enfernos, los dos, from all the coca That we sniffed up, en serio You say you love me con toda tu vida Simona, feel the same, you rock below la cocaína Kicking best at the bed All we do is fucking fight You need me, I need you like a frajón It's a light All around the world Conozco una muchacha Le gusta mi macana Y quiere que la chingue De noche hasta mañana Le dije, oye mami Quiero de lo tuyo Me encanta tu carita Tetas y tu culo La tengo bien prendida Caliente, atendida La fresen de los otros Si no más quiere la mía Dale más, dale menos